¿Qué onda ahorita? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Ya les traigo en este videíto el top 10 de Max Wins de febrero. ¡Qué chuchulada bandita sus Max Wins! Todos estos Max Wins me los mandan ustedes mis fans. Si tú tienes un Max Wins, te invito a la descripción del video, viene mi Instagram. Ahí me puedes enviar el link de tu Max Wins para que aparezca en el siguiente mes de marzo. Sin más por decir bandita, les dejo el top 10 Max Wins de febrero. Disfruten, disfruten y vean el número 1. Yo sé que lo van a amar igual que yo. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Vámonos con el puesto número 10, bandita, y vamos a iniciar tranquilito. Tranquilito. ¿Qué les parece un Max Wins de 0.60 centavos? ¿Qué dices tú? ¿Quién en la vida? Hay veces que no tenemos tanto dinero y lanzamos ya lo último. Este sería como un último. Y ¡pum! Tira el por 500, mi querido. Este lo mandó a Ezequiel Mosqueda. Y ya empezó tirando el por 500. Zeus, me quedaste muy mal la semana pasada. Pero mira, esto es lo que puede llegar. Por eso me gusta mucho la de Zeus. Tira un por 100 que no conecta. Ojito con todo lo que va a pasar aquí. Tira 250, no conecta. 100, y ahí ya conectó. Ya conectó 600 ahí. Las coronas, que es lo que más paga. Y un 250 y nada para que amarre. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ya estos salen sobrando. Ya, Zeus, ya. Esto ya es... Ya es este... Ya es sobrando, es sobrando eso. Y así de simple, bandita. Con 0.60 centavos. Nos da un Max Wins de 9 mil pesos. Puesto número 10. Gates of Olympus por mil. Se fijaron que no tiró el por mil. O sea, ¿para qué le pone el nombre por mil si va a aventar de 500? Hubiera aventado de por mil para que se viera ahí. Pero bueno, puesto número 10, bandita. Gates of Olympus por mil. Ahí está. Vamos al puesto número 9. ¿Y qué creen? ¿Es el primo hermano? Bueno, no es el primo hermano. Es el mismo, es el mismo. Mira, vamos a verlo, vamos a verlo. Vámonos. Puesto número 9, bandita. Nos vamos nuevamente con Gates of Olympus. Pero este es Gates of Olympus normal. Ojito aquí, que no se compraron los juegos gratis. Empezó a hacer conexiones. Empezó a hacer conexiones y aventó el por 500. Este lo mandó José Enrique Mireles, mi tocayo. Y la gente que preguntó, ¿te puede dar Max Wins sin los juegos gratis? ¿Qué crees? Sí se puede y lo acabamos de presenciar. Gates of Olympus normalito. Aventó Max Wins en jugada normal. Y nos vamos a 12 mil pesitos, banda. Con tiro de 2.40. Estamos empezando tranqui, tranqui. Como se lo dije al principio, estos All-Ins, digo estos All-Ins, estos Max Wins son de ustedes y hay de todos las apuestas. Gates of Olympus, puesto número 9. Vamos a ver el puesto número 8 y vámonos corriendo, pero ya. Vámonos. Puesto número 8, este lo manda Gael Acuña. Gael Acuña, Gael Acuña, no me acuerdo quién es. Es el que me topé en el cine. Que no me pidió foto, hijo de tu Pinky Monster. No, no te creas, no te creas, Gael. Starlight Christmas, señores. Starlight Christmas, 4 pesos. Esto sí lo puedo decir, son 4 pesos mexicanitos. Y jugó Starlight Christmas. Así, ya, iniciando. Aventó 250, pero ¿qué crees? No conectó. Aventó un por 12 y no conecta. Yo ya me estuviera muriendo de la rabia. Starlight, Starlight. No me engañes, estaría yo diciendo. Ahí avientó un por 10, tampoco conecta. No, ya, mira, 525 y no conecta. Jugando con nuestros sentimientos. Esto es algo que me pasaría a mí. Jugando con mis sentimientos. Solamente que a mí no me hubiera pagado ni un carajo. Mira, ahí un por 12, ya, por fin conectó algo. Nos quedan 7 tiros. Y ya estamos en 14. Multiplicador por 14. Ay, chiquitera, chiquitera. Te habías tardado. Y ahora sí conectó él por 250. Lo empezó a amagar desde un principio. Mira, güey. Y no conecta. Hija de su pinky mother. Pero bueno, para que estén tranquilos, si les llega a pasar esto, posiblemente se está cocinando ya un Max Win. Posiblemente se está cocinando ya un Max Win. Aunque aquí nada más quedan 4 tiros. Tenemos 3,000 nada más. Avienta por 250. Conecta amarillos. Azul le puede que conecten ahí. Sí, señor. Y avienta un por 15. Así, una cerecita al pastel. Y aquí se va a 536. Ok. Todavía no llegaba al Max Win. Quedan 3 tiros y ya estamos por 536. Amarillos conectan. 250 y 25. Otro de 100. Güey, es que qué padre cuando empieza a dar eso. Y a mí, ¿qué me da? Puro por 2. Pero no. Aquí a mi querido Gael le dio el Max Win de 20,000 pesos. Buenos, buenos, buenos 20,000 pesos. Starlight Christmas. No la normal, sino la navideña. Puesto número 8, bandita. Vámonos al puesto número 7. Y aquí va a haber un empate. Ojito porque hay muchos empates en este top 10. Vámonos al empate en el puesto número 7. Así que vamos a verlo, pero ya. Puesto número 7. Este lo manda Freddy Sarza. ¿Y qué maquinita creen que es? ¿Cómo me han mandado Max Win? Ah, no es cierto. Este nunca me habían mandado Max Win de este, bandita. Ojito porque se van a sorprender. ¿Quién pecs con esta máquina, güey? ¿Quién juega esta máquina? Nada más Freddy. Nada más Freddy. Pero, ey, para que sepan. Para que sepan. Aquí tiró los scatters. Se llama Spin en Scorch Mega Waze. Tiene ruletita que, híjole, cómo nos hacen sufrir. Mi compadre dijo, yo no quiero. Dame los 10 tiros. No pasa nada. ¿Quién dijo miedo? Apuesta de 10 pesos, banda. Algo que normalmente estaríamos apostando nosotros. Y aquí empiezan a hacer las conexiones. Máquina de Mega Waze. Máquina que me agrada bastante a mí. Ahí tira el portero que este va para bajar. Como, esta es muy parecida a la de Power of Thor. Gente que le gusta la máquina de Power of Thor. Pues pueden echarle una ojeadita a esta máquina de Spin en Scorch Mega Waze. Y ya saben que todo lo que sea Mega Waze se puede hiperromper. Ahora sí lo puedo decir porque esto ya, ya están grabados. Ya, ya no puedo salar. Porque ya vimos los avances. Pero bueno, ahí empieza a conectar, señores. Ya estamos por 5. Sigue conectando. Nos vamos a por 6. Cómo me encantan estas de Mega Waze que van subiendo multiplicador. O sea, puede ser infinito. Bien. Sigue conectando. Y parece que ahí ya va a quedar. Sí, ahí quedó ya. Ok, quedaban 4 tiros, señores. Aparece un portero ahí. Baja los Wilds por 6 y por 4. Y empieza a cocinar. We are cooking. Tira los rojos. Se mueve el portero. Y eso hace que baje otra vez. Y conecta Reyes toda la pantalla y en los moraditos. Y otra vez para acá y vuelve a conectar. Mira las cuinas. Mira las cuinas. Y así de simple se llega al Max Win de 50,000 pesos. 50,000 pesos con tiro de 10 pesos. Spin and Score Mega Waze, bandita. Y como les dije que estábamos empatados. Vámonos a la persona que empató igual. Puesto número 7. Vamos a verlo. Puesto número 7. Y ahora sí, bandita. Esta máquina se llega a repetir mucho. O me han mandado muchos, muchos Max Win de esta máquina. Fruit Party 2. Creo que todos los videos que hemos hecho de Max Win, siempre hay una de Fruit Party. Fruit Party 2, bandita. Makinuki que se puede llegar a hiperromper bastante satisfactorio como se hacen las combinaciones. Este lo mandó Andy. Lo mandó Andy y aquí andeamos. No, mucho mal. Perdón. Igual. Apuesta de 10 pesos, banda. Este. Esto está chido porque empieza a conectar, a conectar, a conectar y a conectar. Creo que lo vamos a ver aquí. Ahí llevaba, ok, quedan 5 tiros. Y parece una compra normal, una compra que haría el tío Quique. Aunque aquí ya se empieza a ver, ok, ya hay conexiones. Hay wilds. Wild allá, wild acá. A ver, una uvita. No conecta uvas. Muy bien, muy bien. Está calentando, está calentando la maquinita. Está, este, es que es de bulbos, es de bulbos. Ahí va, moradito. Naranjas no van a entrar, pero las estrechas sí. Naranjas ahora sí con el wild. Y ya. Sí, algo muy normal. Mira los corazones, mira los corazones. Ya cuando se empieza a ver la pantalla, sí. Mira qué bonitos se ven ordenados. Cuando ustedes vean que ya se ven como ordenaditos, agárrense los... Mira, mira, mira. Agárrense los cinturones, por Dios. Híjole, esas naranjas ahí. Mira, mira, mira cómo se ordena todo hermosamente. Para los que tienen TOC, esta máquina les va a gustar bastante. Porque mira cómo se acomodan todos los colores. Mira, güey. Ya está 20 mil. McQueen, si no me equivoco, aquí son 50 mil pesos igual. Mira las fresas. Falta poquito. Mira las estrellas. Dios mío. Qué bonito se ve así las acomodadas, banda. Fruit Party 2, banda. Échenle un ojo a esta magnate. Nunca me lo piden en los en vivos, eh. Nunca me lo piden en los en vivos y trae potencial. No sé si les aburre o algo. Pero empatado, puesto número 7. Fruit Party 2. Acuérdense porque hay Fruit Party 1 y Fruit Party 2. Bandita, vámonos rapidito con... Mira, hablando de... Hablando de... Puesto número 6, también hay empate. Qué rico, Lino, porque vamos a ver muchas máquinas. En lugar de nada más ver 10. Empate en el puesto número 6. ¿Y cuál creen que es? Vamos a verlo ya. Puesto número 6. Prima, hermana, segunda, tercera, cuarta de Fruit Party 2. Bueno, no es prima. Ha de ser madre. ¿Por qué es la Fruit Party 1? Les digo que estas máquinas... Yo no sé por qué no las jugamos tanto. Fruit Party 1, banda. La primerita que salió... Aquí los wilds son diferentes. Aquí nada más hacen multiplicadores. No hay wilds, pero multiplican las frutas. Y este ya estamos haciendo compras de 20 pesos. Empezamos de ese... Mira nomás. Mira nomás. ¿Vieron eso? No ocupamos más. No se ocupa más. Solamente una gran conexión con grandes multiplicadores. Y así de simple llegamos al Max Win. 100 mil pesos con compra de 20 mil pesitos. Güey. Vale la pena echarle una ojeada a esta máquina, por Dios. Esta la mandó Alfredo 91. Alfredo 91 con Fruit Party. Creo que es la que tenemos pendiente del mes pasado, ¿ah? Sí. Ahí está Banduki. Y empatado con Alfredo está Luis Monteros. ¿Con qué Makinuki? Esta les va a gustar porque me la piden mucho. Vamos a verlo, pero ya. Puesto número 6, Banduki. Cinco Lion Mega Ways. Qué chulada de máquina. Y creo que es el segundo que tenemos en el canal de Cinco Lion Mega Ways. Vean nada más. Tiro de 20 pesos. Ahí, este, caen los juegos, caen los juegos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a comprar? ¿Misterio? Va a comprar el de 6, el de 10. ¿Cuál compran ustedes? Aquí compró el de 6. Y qué bueno porque, mira, le iba a salir 10 tiros de lo más feo. Entonces, compró el último. Este lo mandó a Luis Monteros. Luis Monteros. Cinco Lion Mega Ways. Tiro de 6. Multiplicador que puede llegar hasta por 40. Empieza tranqui. Son 6 tiros nada más. No conecta. Algo que le pasaría al tío Kike normalmente en un en vivo. No conecta. Y dices tú, me quedan dos tiros. ¿Qué voy a hacer? O por Dios. O por Dios. A parte. Madre santísima. Qué delicia. ¿Cuándo se acomodan así todos? Y así de simple, en un solo conexión, nos lleva al Max Win. 100 mil pesos de Max Win, señores. Cinco Lion Mega Ways. Tiro de 20 pesos. Qué chuchulada. ¿Quieren ver el número 5? ¿Quieren ver el número 5? Suscríbete al canal. No, no es cierto. Bueno, sí suscríbete. Pero vamos a ver el número 5 rapidito. Hemos visto puras de Pragmatic, banda. Pero el puesto número 5, ¿qué creen? Hay empate. Hay empate. Y es del mismo proveedor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Número 5. Ya nos vamos a Hacksaw. Mi querido Hacksaw. Tenía que salir. Ojito con Hacksaw que casi siempre están arriba. Vean nada más. Vean nada más. Va a conectar el bono de la bestia. El bono que me gusta mucho, el osito este. Este, sí. Porque empieza a multiplicar todo. Este lo mandó Manu Vargas. Empezó dando bonos grandotes. Digo, multiplicadores. Uno de 20, uno de 4. Empezó a quitar a los chiquitos. Ya empezamos a oler ahí. Esto no es normal. Vuelve a tirar y llena la pantalla. Me da 20 más. No me da chicos, ojito. Y aquí, 501. A mí me hubiera dado uno. Y aquí le da 500. Está apostando de 11 pesos. Después le da 10x. Bueno, multiplicador por 10. Y aquí el 4. Nunca le dio un 1x. Ahora, multiplicador. Esto es lo que hace el osito hermoso. Mira, 20. Wey. ¡Bato! Y ya no hay necesidad de... Dame... No, no, no. Ya llegamos. No te preocupes. Ya se llegó el Max Win. Hacksaw, mi querida Gladiator. 110 mil. Se ha alcanzado el premio máximo. Qué padre cuando sale esto. Ya lo extraño yo. Lo extraño. Oilo, oilo, oilo. 110 mil, banda. El premio máximo aquí en Hacksaw. Este fue el puesto número 5. Y empatado tenemos otra de Hacksaw. Pero ¿cuál creen crees? ¿Cuál creen crees? También favorita del canal y favorita del tío Quique. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¡Vámonos! Empatado en el número 5. El gran y gran Han of Vanubis. Máquina que tiene un gran potencial. Déjenme ver qué bono le dio. Porque sí. Sí, exactamente. Le dio el bono que casi yo nunca pelo. Pero este bono me está gustando más que el otro. Es más barato que el último bono. Aquí necesitamos bolas verdes o pelotas verdes o esferas verdes. No sé cómo decirlo porque ustedes son bien... Mira, ahí está. Ahí está. Una esfera verde. Sale la esfera verde y empieza a dar los juegos abajo. Los juegos y los multiplicadores. Necesitamos gatitos que multipliquen. Conexiones y aquí llevamos 6 tiros. Sigue conectando y ya estamos multiplicando. Digo, sí, multiplicando por 14 ahora. Salió el gatito. Multiplica. 42. Esto es lo bonito de esta máquina, bandita. Mira el verde. Mira el verde. Mira el verde. S. Bien, bien. Multiplico por 4. Entonces ya está multiplicando por 52 más 42 más 7. Que son 101. ¿Viste qué rápido? Hombre, si traigo las matemáticas. Bueno, la verdad es que me copié ahí. Pero bandita. Hand of Anubis. Máquina de Hacksaw. Otro multi. Ve nomás esos gatitos, güey. Tiene mucho, mucho potencial este bono. Y normalmente compramos siempre el último. Mira, otra vez. Más juegos. Ya nada más me quedaban 3. Me subió a 5. Pero ya el multiplicador está enorme. Mira el gatito por 4 horas. Güey. No, 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 no. Otra vez gatito, pero aquí no está prendido. Pero ve ya el multiplicador por cuánto? 1,164 está multiplicando cada giro. Mira, y otro multi, güey. No, no, esto ya está. Ya está, ya. Está ofensivo ya esto. Cualquier conexión que nos dé. Quedan 3 tiros. Mira nomás, mira nomás. Güey. Ahora, ahora, ahora. Mira, fíjate cuánto nos subió nada más ahí. 48. Mira estos rosas cómo se van a acomodar aquí. ¡Pum! 11 por 4,400. Güey, ya, ya. ¡Andate pa' allá, boludo! Cuántate cómo va a tener. 110.000 llegó el Max Win. Faltaba un tiro. No hubo necesidad. Han o Banubis tiene bastante, bastante potencial. Y hay que seguirlo jugando. Algún día no tiene que dar. Ve este multiplicador, güey. Por 4,383. Madre santísima de Deus. Bandita, nos acercamos ya al final. Este lo mandó Nico Riscosa. Vámonos al puesto número 4 y regresamos a Pragmatic. ¿Qué maquinita es? A ver, hay empate en el número 4 y esto también les va a gustar. Porque también es del primo hermano, segundo, tercero, cuarto. Bueno, no, son los hermanos. Los hermanos Zeus están empatados en el cuarto lugar. Zeus 1000 y Zeus normal. Vamos a ver cuál quedó en el cuarto de ahorita. Vámonos con el puesto número 4. Gates of Olympus por 1000. Vamos a ver. Ahora estamos de 10 pesos. ¿Cómo ha figurado Gates of Olympus este top o este mes de febrero? Jugaron mucho Gates of Olympus en febrero. Vean nada más. Empezó aventando multis no tan altos. Me cayó la boca y empecé a tirar. Pero no ha conectado. Igual que Starlight. Ojito con eso. Ahí tira uno por 15 para que te emociones poquito. Y decías tú, güey, mira nomás. Y uno ya empieza a decir, pero ¿por qué no me tiras el grandote, güey? 250, ¿por qué de 15? Mira las coronas, mira las coronas. Güey, qué rico lino. 15, 175. Así de fácil ya tiene 91 pesos. Qué chulada banda. Jugando de 10 pesos, ojito. Apuesta de 10. Gates of Olympus por mil. La pregunta del millón será, ¿aventará el por mil o es solo un mito? Mira, los anillos van a entrar. Qué chuchu. Y aventa chiquitines, aventa chiquitines. Empieza ahí como que a carburar apenas. Gates of Olympus por mil. No sé cuál te guste más a ti. Mira, otro por 100, pero no conectó, güey. Ahí está el por mil, por fin. El mítico por mil, señores. Qué bonito se ve. Pero no sentí que hizo ruido, ¿eh? Que se... No sé. Mi sonido va. Ve nomás. Gracias a ese por mil se llegó al Max Win. Este lo mandó... Javier Sotelo. Javier Sotelo. Qué chuchulada banda. Si no conocías el por mil, ya lo viste aquí. 150 mil pesos el Max Win jugando de 10 en Gates of Olympus por mil. Y empatado nuevamente en el cuarto lugar. Tenemos a Gates of Olympus, pero normalito. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Listo, bendita. Puesto número 4. Empatado con el número 4, los primos de Olympus. Olympus mil y Olympus normal. Este es Olympus normal. Jackie ya va subiendo la apuesta. Ya estamos de 30 pesos la apuesta. Digamos que el tío Kike ya estaba... ¡Wow! 500, güey. Aquí ya empezó diferente. Empezó atacando. Empezó atacando con lo fuerte. Jackie, en tu primer tiro ya estás súper emocionado. Ya tráigame el pañal, por favor. Porque lo voy a llenar. Mira, mira, mira. Esos multis, güey. Y las conexiones. Lo más importante. Las conexiones que sigan subiendo y subiendo para que nos lleve al... Max Wynn. Fíjense, aquí ya casi llegamos a los mil. 881. Por 881 cada conexión. Ahí vuelve a tirar. Güey, las coronitas, güey. Creo que aquí ya llegamos, ¿no? Esas coronas están masivas. Sí, señor. Sí, señor. Con las puras coronas tengo. Todas coronas a mi madre. Puesto número 4. Este lo mandó Santiago Perafan. Perafan, güey. Si es fan o no es fan. Ah, se lo ha pedido, se lo ha pedido. 150 mil pesos también Max Wynn. Con compra de 30 pesos, Banduki. Me llama la atención. No me fijé el pasado de Gates of Olympus por mil. Si era de 30 igual. Pero aquí está. Bet de 30. Max Wynn. 150 mil pesos. Puesto número 4, Bandita. Y ahora sí, señores. Vamos al top 3. Quiero hacer una aclaración aquí nada más. Mucha gente me mandó Max Wynn de Madame Destiny. Duran mucho. Es posible que haga un top 5 de Madame Destiny que dure 3 días. No, no sé cuánto va a durar, pero duran mucho. No los puse. Si no saliste aquí, no te preocupes. Voy a hacer un video especial con Madame Destiny. Vámonos con el puesto número 3, Bandita. Y seguimos. Sí, seguimos igual. Mismo proveedor. ¿Quieren ver cuál es? También les va a gustar y también dura bastantito. Vamos a verlo. Listo, Banduki. Esto también, esta máquina siempre, siempre la veo en los top 10 Max Wynn. Ya podemos sacar una media de qué máquinas son las que más prevalecen o qué máquina les gusta jugar más. Pero, nuevamente, señores. Sugar Rush. Madre santísima. Hasta yo tengo casi un Max Wynn aquí en Sugar Rush. Es lo máximo que me ha pagado a mí apostando alto. Y nada más que yo la jugué en Sugar Rush Christmas. Esta la mandó mi querido Damián Torres. Sugar Rush normalita. Y vamos a ver qué tal se rompe. Sabemos que, Sugar Rush, necesitas que te dé scatters tras scatters para que se rompa porque si no es muy difícil que en 10 tiros te dé el Max Wynn. Si tú estás jugando esta máquina y ves que te está repitiendo y repitiendo los scatters, agárrate bien del asiento. Es más, si puedes ir al baño a seguir jugando, ve al baño a seguir jugando. Sugar Rush, banda. ¿Qué les parece esta maquinita? Ya pasó de moda. Sigue estando en el top de juegos. A mí me la siguen pidiendo casi siempre también cuando quieren que haga all-ins. Cuando ya necesito cerrar stream y necesito recuperar dinero, me piden mucho que juegue la Sugar Rush. La bendita Sugar Rush. Aquí quedaban 5 tiros. Y ya empieza a fabricar. Ojito que en este mes de marzo se estrena una nueva Sugar Rush. Se llama, y no quiero errarle, Sugar Rush 1000. Mira, aquí quedaba un tiro. Güey, tira 4, papu. Ahí son 12 tiros. 12 tiros más. Pero sí, va a haber una Sugar Rush 1000. Ojito. No me vas a dar otro, sí. Sugar Rush. ¿Cuántas historias? Mira, güey. Mira, güey. Creo que también me enviaron otros McWin de Sugar Rush que también duran bastantito. Este, es que no quiero cansarlos, banda, con los videos. Pero si ustedes me dicen, súbelos como quiera. Ok, subimos como quiera. O igual puedo subir uno nada más reaccionando. Porque duran bastante. Son demasiados los, este... Mira, 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 mira. O sea, nos va a dar 15 mil juegos aquí. Y como está... Estamos a expensas de que siga subiendo los multis de atrás. Si no suben, va a ir subiendo de poquito en poquito en poquito. No es como Gates of Olympus o como... Starlight que nos va a tirar a fuerzas un por mil y ya podemos llegar al Max Win. Aquí, aquí hay que tener paciencia. Pero es divertido. Es divertido ver todas las conexiones que nos puede dar. Es muy, muy divertido. Ahí seguía conectando. Tenemos ahí en medio por 128. Ya conectó moradillos ahí. Y aquí no va a conectar nada. Arriba tampoco. Sigue pagando, pagando, pagando. De 50 pesos el tiro estaba haciendo aquí mi querido Damián Torres. Ahí verdes puede que... Sí, entran verdes. Y a menos que haga una... Ya vamos en 59 mil y todavía quedan 21 tiros, banda. Ahí ya te estás saboreando. Estás disfrutando ahora sí la maquinita. Porque qué estrés es jugar Sugar Roach. Que te dé los juegos y no te pague ni un carajo. Me ha pasado. Me ha pasado. Es la historia de mi vida. Además, una vez se hiperrompió Sugar Roach. Aquí quedan 18 tiros. Mira, 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 mira. Me vas a dar otro scatter. Madre santísima de Deus. Ya habíamos bajado 18. Subimos ahora otra vez a 28 tiros. O sea, está irreal esto. Vamos en 93 mil. No sé de cuánto es el Max Win aquí. Si fuera de 1000X serían 50 mil. No, no, no. Espérate. Estoy diciendo. Estoy diciendo. Deben de ser de unos... Mira, 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 mira. 250 mil. Bien. Sugar Roach no ha pasado de moda para mí. Son de esas máquinas de Pragmatic que van a quedar siempre inmortalizadas. Sugar Roach. Es más, los Max Win que hemos visto en este video han sido de máquinas ya que son inmortales de Pragmatic. Sugar Roach, Zeus, la Starlight y falta ver por ahí un Big Bass. Big Bass también son de las más legendarias de Pragmatic. Y por cierto, spoiler alert, va a salir ya en la Big Bass de caballos. Sí, sí, se puede decir caballos o de... Sí, como que de carreras. Que se ve interesante. Pero, ay Dios, esas máquinas de Big Bass las hacen, este... Las hacen muy divertidas al principio y luego como que ya no pagan o no sé qué le hacen. No sé qué les pasa. Y bueno, ya vamos cuatro días en el bono de Sugar Roach. Vale, vale. Mira todos los 128 que hay ahí en medio. Estas verdes ya nos hubiera llevado yo creo. Pero mira, empieza a conectar poquito. Necesitamos una conexión gigantesca en medio para que acabe. Pero no quiere, güey. Quedan ocho tiros. Rojos. Bien. O sea, le da 150 el Max Win. No, ¿verdad? Mira su 128. Los chicles de estas son las paletas rositas. Si nos da en medio una combinación de unos 10 o 15. Mira, quedan cuatro tiros. Y no está conectando. Quedan tres tiros. Y no conecta. Dos tiros. Conecta algo, chiquitín. Retrigger no hay. Rojos. Quedan dos tiros, banda. Ay, ya se olía, se olía. La verdad es que se olía ya que iba a ser algo así espectacular. Quedan nueve tiros ahora. ¿Cuántos tiros llevamos? 340 tiros llevamos. No, 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 no. Ya, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos llegando, ahí vamos llegando. A ver, yo creo que si tú estás jugando esta máquina, lo que menos quieres es que acabe el bono. Quieres ver y ver y ver. Y luego, pum, más scatters. Vamos en 224 mil, 229 mil. Qué chuchu, qué chuchu, gay. Así sí se disfruta ver. Muchas felicidades de verdad, banda. Mira, ya llegó. A toda la banda que me manda sus Max Win. Si tú tienes un Max Win, mándamelo para que estés aquí. 250 mil, 57 tiradas, banda. En tu vida te va a dar 57. A mí me da 10 y no me pagan un carajo. Sugar Rush, puesto número 3. Vámonos al puesto número 2. Y ya vamos a cambiar de Pragmatic. Nos vamos a ir y otra vez, hubo muchas máquinas repetidas. Pero este es de mis favoritas. Vámonos al puesto número 2. Vámonos. Puesto número 2. Hacksack nuevamente. Y nuevamente Gladiator. Pero en este, a diferencia del otro, vean nada más lo que pasó aquí. ¡Qué satisfactorio es ver eso, banda! Es como si estuviéramos jugando la Wanted. Gladiator tiene una función que puedes prender que te dé versus. Y aquí tiró todos los versus. Rápido, rapidín y rapidón. Ve nada más. Así de fácil. Ve, güey. Es que qué chuchu, güey. Esto es lo que yo siempre busco en Wanted. A puesta de 44 pesos, nos llevan al máximo 440 mil pesos Gladiator de Hacksack. Fíjense quiénes están en los puestos más grandes. Hacksack. Y nadie ha jugado en Olimidor. No sé por qué no me mandan. Y así, bandita, llegamos al puesto número 1. Otra vez va a haber controversia. De hecho, banda, les quiero comentar que este es el puesto número 1 en realidad. de Max Wins de febrero. Pero me mandaron dos megapagos que los voy a incluir como los máximos de primer lugar. Son dos máquinas y las vamos a ver a continuación. Esta máquina me la mandó Patricia Moura. Esta de Gladiator, Patricia Moura. Pero traigo dos máquinas en el primer lugar que explotaron como locas. Y quiero que las vean a continuación. ¿Listos? ¡Vamos para allá! Puesto número 1. De los más grandes. ¿Quién será? También máquina repetida. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Esta me la mandó Federico Oviedo. Tirando de 100 pesos. Starlight Princess, pero por 1.000. Starlight Princess 1.000. Que es lo mismo que la de Gates of Olympus por 1.000. Nada más que aquí ya viene más Caballera de Zodíaco. Empezando tirando. 500. No conecta. 1 de 100. Ya conecto. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué va a pasar, Dios mío? 1 por 2. Por 2. O sea, ¿para qué avientes el 2? Vean nada más lo que va a pagar aquí, bandita. Porque esto está de locos, madre santísima. Y después del alert, les comento. Bueno, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Estamos con multiplicador de... Mira nomás, güey. Ese 250. 250, por Dios. 357. Multiplicador ya está en 357. Starlight 1.000, por favor. Esto también me lo piden mucho en el canal. Empezó a tirar multis muy feitos, muy feitos. Sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme. 500 y otros 100. Da los soles. Güey, no, ya estuviera yo llorando. Ve nomás esos multis. Ya estamos por 957 y ya llegamos al millón. Llegamos al millón y quedan 7 tiros, banda. Tira un por 50 que no conecta. Un por 2 que sí conectó y nos va a ayudar acá. Azul les conecta con estrellas. No, 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 no. Está irreal esto, banda. 221. Güey, o sea, hasta de las conexiones más pequeñas, ve lo que lleva, por Dios. Quedan 3 tiros. Avienta un por 100, güey. ¡Mira, güey! 50, 20, 12, 100. Multiplicador por 1,143. Madre santísima. Quedan 3 tiros. Avienta otro, pero no conecta. Y se acabó. Un millón 327 mil 340 pagó. La Starlight Princess, mil. Ojito que no fue Max Wynn. Pero ven nada más. Estuvo a nada de llegar a Max Wynn. Santa cachucha de Batman. Y bandita empatado en primer lugar. Todavía un pago más grande. Y les va a amar esta máquina. Porque si no la amas, no me amas. Si no amas la siguiente máquina, no amas al tío Kike, banda. ¿Listos? Muchos ya saben cuál es. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tóxica? ¿No había tóxica? ¿Alguien? ¿Alguien dijo? ¡Vamos a verlo! Número 1 y tenía que ser mi chiquitita hermosa. ¡Wanted! Máquina de Haxa o proveedor de Haxa o banda. Ojito con la apuesta que va a ser. De 200 pesos la apuesta. Tiró el bono de Duel. Que es el que más nos gusta a nosotros. Es la que más amo y la que más espero yo que conecte por el amor de Deus. ¿Y qué pasa en el primer tiro? Este lo mandó Ezequiel. Ezequiel me mandó dos Max Wynn, pero nada más te puse uno, carnalito. ¡Ve nomás! ¡Wey! ¿Por qué en la vida? ¿Cuándo voy a ver esto? Yo sé que algún día me va a pasar. Y ustedes van a estar presentes en vivo y van a llorar conmigo. Ve nada más. ¿Qué ricolinos pagos, banda? 2X, 6X, 7... Bueno, no es... Bueno, sí. Por 7, por 3. Y al último, por 9, por 7. Cualquiera está delicioso. Por 7. Santa madre de Batman. Un millón, 500 mil, 100 ahí. Pero fíjense cómo es Wanted. Wanted te engancha, es como una sirena. Te endulza con sus cánticos y sus... Bueno, no hay cánticos aquí, va. Con sus carretes. Nada más pagó en la primera. Nada más pagó en el primer tiro. Hija de su Pinky Mouser. Pero ganar un millón, 500 mil, 100 pesos, banda. Con Wanted. Por eso me gusta jugarla. Déjenme jugarla, por favor, a mí. Qué chulada, banda. Y así con estos dos, que son los premios máximos, llegamos al top 10 Max Wins de febrero. Espero y espero. Visualicen esto para que algún día también visualicen en sus juegos y saquen esos Max Wins que tanto queremos. Y sí, les doy el adelanto. Ya sacamos el primer Max Wins del canal. No lo puse aquí porque voy a subir videíto y fue increíble. Lástima que me estaba durmiendo. Pero, bandita, aquí quedó el Max Wins de top 10. El top 10 Max Wins de febrero. Así que si tú tienes un Max Wins, te invito a que me lo mandes por Instagram. Mi Instagram lo encuentras aquí en la descripción del video. Todos estos fueron los Max Wins de mis seguidores. Este fue de Ezequiel. Me los pueden mandar a Instagram y yo hago una recopilación. No entran todos, pero sí los más sobresalientes, por así decirlo. Este Max Wins de febrero tuvimos de todo. De muy poquito hasta muy grande. Pero espero les haya gustado el video. Bandita, que pasen un buen fin de semana. Yo los veo hasta lunes. Pásensela bonito, duerman rico y jueguen con responsabilidad. ¡Vámonos! ¡Vamos por esos Max Wins! ¡Vamos por esos Max Wins!